¡Pantera! ¡Tú me dices batalla! ¡Pantera! 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 ¡Bantera! 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 ¡Vámonos, nichis, loco! Yo, yo, yo Yo, yo, yo El normal idiota que luego viene de la urbe, la putiza que te voy Tu mamá la va a subir a porno chuve Que es una cocida, eres una pelardida No puedes conmigo, eres de mi truco, eres la purguería ¿Qué es en serio eso? No puedes conmigo Bueno, ya talento obeso, ¿en serio es eso? Que tengo sexo, yo sueno obeso Y tú no, porque no tienes cerebro Por supuesto te voy a vencer Eres una puta, no tienes flow Si padeces ya mujer, ¿cómo no? Por supuesto en el templete Te ves bien puta, cara de hipster y su jarete Que es lo mismo, yo sé fluir Eres bien pendejo, ¿sabes? Mira, yo le caigo al fin Por supuesto que te mueres ¿Por qué no dices que es bien copiado tu reggae? Que es lo mismo, por supuesto Se más suene de toleto No puedes conmigo, que tu culo en el cemento Lo reviento neto, porque es mi peso neto Y al final te quedas perfecto Que ese tiempo, ahora ya, ahora te mueres Improvisación, señora, bien, si debe de comer Tu mamá lo tiene en el juicio Yo, 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 yo tengo grisa, no me importa Porque eso no me demora Dame de comer y luego a la barbacoa Y otra hora, toda la vida que toma Porque es un estilo, vive todo, me dicen a las formas Entonces, ven, ¿tú qué vas a decir? ¿Qué es el vero? Siento niveles, mis dedos no se deben ¿Me entiendes? Pero es un estilo que se compara Seguro que se enroda como una llamarada Por eso te importo mis balas Pa' apartarlas como danas Que te caigan el cerebro Y tu cerebro en escarlata En rojo Con estilo yo te arrojo Un buen fuego Ya sabes, brota esto a loco Por eso te traigo el estilo Te dejo para las ruedas Te pongo mil putas Y gano el respeto de escuelas Yo entro en el estilo Otra vez que yo lo traigo muy bien ¿Y tú qué quieres? La neta, no das al cien Abre tus manos Delante del pivo No es que me ignores Lo crucifico Cualcuncio A ver, no se me va No se me va a pasar Todo el estilo que tiene Por eso te no puedes Ya sin igual, man Eso chingada Quiero escuchar un ruido, carnal A ver, ruido para Lobo Ruido para Fimo Ahí dicen los coches, chingada Pasa Fimo, carnal Bien rifado Vámonos con lo que sigue